En efecto compañeros HRNTS, IDS, Tocoa, Colón, ahorita en este momento hay una toma de carretera a la altura del puente del río Tocoa de parte del gremio de los maestros, exigiendo muchas situaciones al gobierno central. La actividad de protesta es un magisterio de base, un magisterio que ha luchado por muchos años por la seguridad de una jubilación y que hoy con las nuevas reformas de la ley de imprema, pues nosotros prácticamente estamos siendo perjudicados, más de 60 mil maestros a nivel nacional. Podemos decir que casi, casi nos vamos con la mitad de nuestro salario, yo creo que no es justo, pero cuando uno envejece es cuando más necesita, porque vienen las enfermedades de base, estamos fuera del seguro social, o sea cuando necesitamos entrar al seguro social, que las personas jubilas es cuando nos sacan. La consigna de la mayor parte de ellos es una jubilación justa hasta el grado que dicen que si no hay una respuesta por parte de la presidenta, seguirán en esta toma de carretera. Desde Colón, para HRNTSI, desde Tocoa, soy Dago Argueta. Muy buenas tardes.